La propuesta escolar de Artigas fue reconocida oficialmente de interés educativo nacional por el Codicen. Por otra parte, el inspector departamental de primaria, maestro Marcelo Alvariza, afirma que se trabaja muy fuerte en el tema de las asistencias junto a un juez de la ciudad y fiscales, con autoridades que conforman los sistemas de la educación para unificar criterios para mejorar la asistencia a clases como el correcto uso del uniforme de primaria. De interés educativo nacional, interés nacional educativo, la aposta escolar que tiene muchos años de creada acá en el departamento de Artigas, una iniciativa del profesor Herbas hace muchos años, más de 40 años, y que justamente atrae la atención de todo el público artigense, porque imagínense lo que convocala. Ustedes que han hecho imágenes, que han participado en las diferentes propuestas de la aposta. La cantidad de público que convoca, el interés de los niños, de los maestros, de las comunidades educativas que vienen de todos lugares a participar de este evento, que además de ser una competencia, es una forma de enseñar a trabajar en equipo, enseñar a adquirir diferentes valores, que hacen a la persona y que hacen a la vida misma para formar ciudadanos de bien, a través del deporte, a través de estas actividades culturales. Y cuando recibimos la noticia que fue a instancias de la consejera de Isiglesia, de Codicen, que estuvo participando acá en la última vez, bueno, recibimos hace pocos días la confirmación de que la aposta escolar de Artigas sea declarada de interés nacional, de interés educativo nacional, lo cual nos llena de orgullo y de satisfacción. Algo que llamó la atención también en estos últimos días, tanto a los docentes como a los padres principalmente, una nueva propuesta en cuanto al tema de las asistencias. Sí, estamos trabajando fuertemente en ese tema, es una preocupación a nivel nacional. Estamos muy contentos también, solamente por el hecho de habernos reunido con un juez y que el juez ya nos manifieste la necesidad de trabajar juntos y el apoyo a toda esta iniciativa, ya hay padres que han ido a las escuelas a decir, mire, mi hijo falta por determinado motivo, no falta por nada más. Y eso a nosotros nos sirve, porque había muchos niños que iban a la escuela o no iban a la escuela y los padres enviaban un mensaje diciendo, hoy no va fulanito porque tiene dolor de garganta, por ejemplo, por decir algo. Pero resulta que eso no es una falta justificada. Cuando quieren acordarse, encuentra con 50, 60 faltas en una institución. Eso a nosotros nos llena de satisfacción. Ahora vienen diferentes etapas a cumplir. Primero, vamos a tener una reunión los referentes de los cuatro subsistemas con el juez y fiscales, que estamos a la espera del llamado para esta reunión, para unificar criterios y ver de qué manera podemos mejorar el tema de la asistencia a clase. ¿Por qué? Porque está considerado que si el padre que tiene la patria apostetada sobre sus hijos no lleva a sus niños a la escuela, está cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque el niño tiene que estar en la escuela todos los días. Y hay escuelas, que también aprovecho para felicitar, que ya están haciendo la campaña de todos los días a la escuela, pero también el uniforme, para que todos los niños vayan de moña y de túnica como tienen que ir. Se está como que naturalizando que el niño vaya a la escuela sin moña. No, señor, la moña forma parte del uniforme. Y mientras no exista otro uniforme, ese es el uniforme que educación primaria tiene para los niños.